hola hola a todos muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que usted se encuentre es muy grato para mí estar nuevamente aquí en el canal de noticias del momento pues informándoles a todos ustedes sobre los últimos sucesos ocurridos en el canal les cuento que en los últimos vídeos que hemos subido en algunos de los últimos vídeos que hemos subido pues se han presentado algunas cosas muy muy extrañas porque ustedes saben pues que apoyamos al titán ustedes saben que estamos muy pendiente de todo lo que ocurra con él y han ocurrido cosas extrañas en esos últimos vídeos lo primero es que la plataforma de youtube pues no le da el alcance suficiente a este tipo de noticias por algo será y lo segundo es que nos han silenciado algunas partes como lo pueden ustedes evidenciar algunas partes de los vídeos donde hacemos pues digamos que no denuncias públicas sino comentamos situaciones que están ocurriendo está muy candente el tema de twitter está muy candente el tema de joe biden está muy candente el tema del hijo de joe biden y vamos a ir con una noticia que tenemos aquí en el periódico el colombiano yo soy de colombia como ustedes saben y dice lo siguiente en cubrimiento al hijo de joe biden el mox divulgó denuncias que involucra a twitter ustedes saben que el mox es muy amigo de del titán es muy amigo de donald trump es muy amigo de la derecha es muy amigo de todo lo que tiene que ver con donald trump su partido político y demás y ha venido a destapar un montón de cosas un montón de correos electrónicos que demostraron como ustedes saben que el mox compró twitter que demostraron que twitter encubrió muchas cosas relacionadas con el hijo del actual presidente de los eeuu el señor joe biden esto es definitivamente algo terrible algo muy grave lo que ha descubierto el mox ahora como dueño de twitter quien también a su vez como ustedes saben le devolvió la cuenta de twitter al expresidente donald trump entonces pues también dice de los mox que hubo correos electrónicos que mostrarían como esta plataforma masiva como lo es twitter favoreció la campaña de joe biden en dos mil veintidós listo dice aquí el mox en uno de sus tweets dice que fue lo que ocurrió realmente con hunter biden la historia de su presión por twitter puede ser publicada en twitter hoy a las cinco de la tarde esto es gravísimo lo que ocurrió y hay unos correos electrónicos como lo dice acá y correos electrónicos secretos de el hijo de joe biden ustedes saben que el hijo de joe biden ha tenido mucha polémica por muchos temas muchos temas complicados de enriquecimiento muchos temas complicados con a veces no lo puedo ni decir acá porque si ya nos están censurando algunas cosas imagínense donde yo lo diga acá entonces tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado con la información que ustedes reciben porque les van a venir tapando los ojos y pues la idea nuestra es precisamente que esto no siga ocurriendo el encubrimiento el hijo de joe biden es un hecho de acuerdo a los mox quien divulgó esta denuncia que involucra a twitter ahora su compañía pero estaría involucrando a los directivos y los dueños de twitter en su momento exactamente en el 2020 cuando hubo la campaña presidencial qué opinas tú del encubrimiento de esto hacia el hijo del presidente actual de los eeuu déjame en un comentario cuéntame me extrañabas chao nos vemos en el próximo vídeo